... Continuamos aquí en el Braserillo, en este martes del mes de septiembre caluroso donde los haya, estamos batiendo récords de temperaturas y nuestro Braserillo cada vez más caldeado con el tema de la investidura de Rajoy. A mí me gustaría ya terminar este tema para hablar de otros temas que están relacionados pero que no son directamente de lo que sucedió en el Congreso. Pero Carmen Ríos Lobos me pide paso para responder y eso me va a obligar a dar paso a los demás para que se respondan. Pero va a ser un turno muy breve, muy breve, querido moderador. Vamos a ver, ha hecho una afirmación, Guadalupe, con una acusación que a mí me horroriza el y tú más. Pero es que claro, cuando el PSOE intenta siempre hablar de la corrupción en el Partido Popular, que nosotros estamos en contra de la corrupción. Hemos apoyado, aprobado medidas con Ciudadanos que eran las mismas que había aprobado el Partido Socialista contra ella porque todos estamos de acuerdo. Y la mayoría de los políticos son gente honrada, sensata, honesta, trabajadora, que trabaja como un servicio público y que no lo hace por aprovecharse. Pero hay sinvergüenzas en todos los partidos. Y mira, te voy a decir los que tú tienes. Caso ERE, 855 millones, 279 imputados. Caso Formación, 3.000 millones, 196 imputados. Facturas falsas de UGT, 15,3 millones, 18 imputados. Avales a empresas, 82,3 millones, 4 imputados. Subvenciones a las unidades de empleo, 15,3 millones, 18 imputados. Invercaria, 60 millones, 30 imputados. Fondos Jeremy, 185 millones. Y la Bahía Competitiva de Cadez, 21 millones, 31 imputados. Tenéis multiplicado por 10 los que pueda tener el Partido Popular, incluidos dos presidentes de comunidades autónomas. Por lo tanto, en corrupción no digáis nada, porque cada vez que habláis en el Partido Socialista metéis la pata. Primera cosa. Segunda cosa. El gobierno del Partido Popular, que decía antes Javier, que es que las políticas son nefastas y los hemos hecho fatal. Bueno, pues el presidente del gobierno ha estado en el G20 en China y se le ha invitado a contar las políticas que se han puesto en marcha en España para crear empleo, mejorar la economía, porque es que no nos acordamos de cómo encontramos España después del gobierno del Partido Socialista con 3 millones y medio más separado. Es decir, que es que en estos cuatro años los españoles han hecho un esfuerzo enorme y el gobierno ha hecho todo lo posible porque ese esfuerzo se tradujera en políticas de empleo. Y luego, en relación con Podemos, lo digo porque os estáis metiendo mucho con el Partido Popular y algo os tengo que decir, vosotros no llegasteis a un acuerdo con el Partido Socialista porque es que habíais demostrado y habíais contado una serie de políticas que queríais hacer, lucha contra las hipotecas, lucha contra los desahucios, lucha contra temas de educación, la letanía esa que tenéis siempre hablando de que el Partido Popular ha hecho todos los recortes del mundo y alguno más. Y ahora llega este verano, por ejemplo, en Castilla-La Mancha y el Partido Socialista cierra las urgencias, cierra camas enteras, tiene las listas de espera disparadas y tal, y estáis callados que no decís absolutamente nada. Es decir, que no decís nada porque estáis cogobernando con ellos. O subís los impuestos y tampoco decís... Perdona, y tampoco decís... ¿Están cerradas las urgencias? Sí, sí, no, no. Habéis cerrado plantas enteras, habéis cerrado muchísimas camas, tenéis colapsadas las urgencias. ¿Eso no es verdad? Hombre, que no. ¿Has dicho cerradas las urgencias? Sí, de algunos centros de salud, como por ejemplo en Toledo, que todos los sábados por la mañana poníais el día anterior un cartelito diciendo, este centro de salud se cierra, en lugar de decir, va a estar cerrado los tres meses de verano. No, cada semana lo decíais. ¿Has visto la cantidad de profesionales que se han incorporado? ¿Eso lo vas a negar? Es que no es cierto, es que no es cierto. ¿Que no es cierto? Pero si no habéis hecho sustituciones, no habéis hecho ni el 70% de las sustituciones que teníais que hacer este verano de la gente que se iba de vacaciones. Bueno, Guadalupe, esa es la realidad de lo que ha pasado. Mientes, Carmen. No, 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 es verdad. Y ahí lo dejo. Déjame terminar. Podemos. Vos dos defendíais... Era breve. No, no, sí, ya. No, es que de breve, lo breve, breve. Que defendían una serie de temas. Y luego cuando intentaron gobernar con el Partido Socialista, en las negociaciones, ¿qué es lo que pedían? Pido defensa, pido el CNI, pido televisión. Es decir, todo lo que no tenía nada que ver con lo que habían sido las políticas que habían defendido siempre. Porque, en realidad, se os ha visto el plumero. Y vosotros defendíais unas cosas, pero a la hora de gobernar queréis otras completamente distintas. Y no llegasteis a un acuerdo porque lo que queríais era poner al señor Sánchez de presidente, pero gobernar vosotros. Ese es el tema. Y luego, yo coincido con Antonio, que es una barbaridad que el Partido Socialista siga coqueteando con los independentistas. La unidad de España no se negocia. No se negocia. Y nosotros, bueno, pues es que parece que seguís insistiendo en los 180. Carmen, stop. Y contáis con Esquerra Republicana de Carolina y con los independentistas en los 180. Venga, te toca. Yo, vamos, voy a ser muy breve. No se puede venir a este programa a mentir. Y lo que se ha dicho en estas últimas frases ha sido una ristra de mentiras increíbles. Se han contratado profesionales. Hay mucha mejor atención con surdefectos que todavía los hay. Se han reducido las listas de espera. Se ha dejado de desviar gente a Madrid, a las clínicas privadas. 40.000. Más otros 50.000 que se han ido. Ya no digo nada más, Chema. Carmen, por favor, no interrumpa. Ya no digo... Bueno, no es culpa mía. No, si no es culpa tuya, pero... Quiero, yo me he interrumpido a mí, mi intervención, y no le he dicho nada. ...de acaparar absolutamente tantos minutos en un debate. Si venimos a hablar de sanidad, venimos a hablar de sanidad y no tengo ningún problema. Pero lo que no se puede es venir a este programa a mentir. Y lo que ha dicho es mentira. Y yo tengo que decir que es mentira y que no es cierto. Al Partido Popular lo que pasa es que le está sentando mal, que los ciudadanos perciben que después de los muchos recortes que ha sufrido la sanidad en Castilla-La Mancha, las cosas van un poco mejor. No estoy diciendo que vayan totalmente mejor. Un poco mejor. Y, por cierto, Carmen, solo una cifra. Se han sustituido el 50% de las vacaciones en primaria. No tienes nada más que ir. Aquí en Vargas hay un centro de salud. En Vargas hay un centro de salud. Pregunta de los consultorios que pertenecen al centro de salud de Vargas cuántas sustituciones se han hecho. Y cuántos se han sustituido en los hospitales. Pero vamos a ver, si quitasteis el refuerzo de verano, Carmen, quitasteis en Escalona, que no es que duplique ni triplique, es que se multiplica la población de forma escandalosa. Y quitasteis los refuerzos. Y este año se han reforzado las guardias en Escalona. Y se han cubierto... Hombre, estoy hablando de Escalona. Pero vete a la Puebla de Montalbán con el triple de población. Y teniendo los centros de los puntos que tengo mantenido, con la gente haciendo guardias. Me vas a decir que hay... Lo primero, la Puebla de Montalbán es uno de los centros de salud donde se cubren vacantes que había. Ahí te has equivocado. Pero la misma población de verano no es la que hay... Bueno, claro, la alcaldesa. No vamos a hablar de salud. Déjame que termine la frase que tenía a medias. Lo que no se puede es decir... Que el aumento de la población de Escalona es el aumento de la población de la Puebla de Montalbán, Carmen. Tu alcaldesa, como cualquier alcalde, defiende su territorio. Pero el centro de salud de la Puebla de Montalbán ha sido reforzado. Igual que el de Villaluanga. El día de las fiestas. Pregúntaselo. El día de las fiestas. No es verdad. Ya, ya. ¿Algo que añadir? No lo sabemos. Yo creo que las personas que nos estén viendo dirán... ¿Y cómo vamos a formar un gobierno? Si en esta noche, en Teletoledo, no son capaces... ¿Y en la regional? Y en la regional. No son capaces ni siquiera de escucharse unos a otros. ¿Cómo vamos a...? Bueno, no es cierto. No pluralizo porque hay algunos que esperamos obedientemente en nuestro turno y intervenimos cuando nos toca. Pero es el y tú más en estado puro y es justo lo que la gente está cansada. Yo no quiero hacer una competición de quién tiene más corruptos en su partido. Yo no quiero hacer una competición de quién emplea a gente o quién tiene más enchufados o quién los mete en las grandes empresas y en los consejos de administración. No quiero hacer un concurso de puertas giratorias. Yo quiero hacer un concurso de quién es capaz de limpiar su partido de la mejor manera posible y quién lo hace de la manera más eficaz y quién toma ejemplo para hacerlo. Y quién, si descubre una persona que ha metido la mano en la caja o que no está haciendo las cosas como debe, lo aparta automáticamente. Y eso es lo que la gente quiere ver. Y no quiero otra competición de otra cosa. Quiero que la gente de una vez diga que estamos cambiando las cosas. Y estamos cambiando las cosas cuando quitamos, apartamos a esas personas, que por cierto son la minoría, cuando están haciendo las cosas mal. Pero hay que hacerlo. Y en este caso el Partido Popular no nos ha dado el ejemplo con el ministro Soria justo después de aprobar un documento. Espero que a partir de ahora sea así. Firmamos y llegamos a un acuerdo y que a partir de ahora el que meta la mano en la caja vaya fuera. El que haga políticas que no son las que tiene que hacer, el que coloque a sus amiguetes, se ha terminado. Por favor, se ha terminado. Y eso es lo que la gente quiere oír. Javi. Sí, yo como tengo la completa seguridad de que nuestros espectadores son mucho más inteligentes que los tertulianos, pues tampoco voy a apuntar mucho en la perorata que ha hecho Carmen Roblemos hace un momento, porque estoy convencido que se han dado cuenta de que se ha inventado la mitad de las cosas que ha dicho. Porque si esto fuera un programa de humor, pues colaría lo de que Rajoy ha ido a presumir de políticas activas de empleo al G20. Pero cuando todos sabemos que nuestro país es uno de los que tiene más paro estructural, casi un 25% en toda Europa, tengo mis dudas de que lo haya llamado para eso. Y solo una cuestión muy rápida. Efectivamente, sinvergüenzas los tenemos todos en todos los partidos. Eso no cabe la menor duda. Y yo asumo también que en Izquierda Unida hemos tenido algún sinvergüenza, por supuesto. Algún ladrón, vamos, algún corrupto, por qué no decirlo. Eso es una cuestión. Utilizar el partido como trama organizada de corrupción para lucrarse con contratos de obra pública en perjuicio de los ciudadanos es otra muy distinta. Muy, muy distinta. Utilizar el partido como trama organizada criminal es una cosa muy, muy distinta a tener sinvergüenzas en cada uno de los partidos. Y por cierto, entre esos ciudadanos en perjuicio de los cuales se produce la corrupción, está también aquellos que desahucian de sus casas. Que algunos nos hemos empeñado efectivamente en hacer bandera de esa lucha contra los desahucios. Eso que tú has llamado una letanía y que para nosotros es una prioridad total y absoluta en cualquier país que se llame mínimamente. No lo ha sido. Ya está. Si no dice que... A ver, lo que pasa es cómo habla tan acelerada. A ver, si vas a postillar todo lo que termina. No, lo que ella dice es que vosotros defendíais eso, pero que luego cuando llegasteis a gobernar no queríais eso. Queríais otras cosas. Nosotros no hemos llegado a gobernar todavía. No, pero que si llegaba. No, pero que si llegaba. No, pero que lo que pasa es cómo se acelera. Ya me toca. Sí, sí. Suerte. La verdad que se pierde el hilo con esto de tu imagen, pero yo creo que a partir de ahora tanto a Guadalupe como a Carmen, porque Guadalupe está ahí también, las van a llamar las breves, porque las dos son breves, breves con sus explicaciones. Bueno, yo un poco la línea de lo que decía Javi, desde luego que sinvergüenzas hay en todos los partidos. Y yo creo que lo que hay que hacer efectivamente es combatir eso, pero esperar, Esteban, que el Partido Popular sea el que pueda abanderar la regeneración y la lucha contra la corrupción, cuando efectivamente es una organización criminal, que no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces, pues yo creo que está complicado. Y eso, desde luego, es lo que nosotros hemos dicho. Es que es una barbaridad, María, lo que estás diciendo ya. Vamos a ver cómo puedes decir eso. Trama organizada. O sea, no lo digo yo. Pero vamos a ver una cosa. Carmen, mira, de verdad, no me interrumpas. Perdona, María. No, es que hay personas de nuestro partido que han sido acusadas por un sinvergüenza, como es nuestro estesorero, que es un auténtico sinvergüenza y que es una persona que ha estado en la cárcel y que está imputado, y que ha ganado los tres pleitos. Es decir, que es que no se puede permitir que todo el que diga todas las barbaridades del mundo... Vamos a ver, al Partido Popular... ¿Cómo puedes decir eso? Hombre, espérate, no hay nada juzgado, hombre. Vamos a ver, vamos a poner un poco de cordura. Carmen, por favor, un poco de cordura aquí. Al Partido Popular no le han condenado ni le están juzgando. Está simplemente como... Se dice... No, aparte de... No. Cuando María... No, no, no. Está como solidario, como... O sea, tiene una responsabilidad solidaria. Subsidiaria. Subsidiaria, en este caso, pero... Está imputado por corrupción, Chema. Pero que no está imputado. Que no está imputado. Que no está imputado. Pero ¿cómo vas a un partido? ¿Tendrás que imputar al presidente del partido o al secretario? ¿O no puedes imputar a un ente? Es imposible. Pero no al partido, como tal. Pero que no es el partido. Que no es el partido. Que no lo estáis empeñados. No se puede imputar a una... Pero el Partido Popular es una organización criminal. Pero vamos a ver, es como si decimos ahora que podemos, porque se está financiando por países que son como son y que están haciendo lo que están haciendo, es una organización criminal, hombre, por favor. O porque tenga tres o cuatro o cinco... Que no estoy de Podemos, pero que eso también lo han ganado los tribunales. Claro, claro. Vamos a ver, yo hasta el momento lo que conozco. Si hay otra orden judicial, que yo desconozca, pero hasta ahora simplemente es responsable, es subsidiario por todos los... Sí, por esos cuatro ex tesoreros que están siendo los que están siendo juzgados. Pero que son los que están implicados. No el Partido Popular. El Partido Popular es subsidiario. Si el Partido... Si el Partido... No, perdona, te lo estoy diciendo como periodista... No, no, no. Te lo estoy diciendo como periodista de la información que tengo. Chema, yo no te digo lo que creo. Que se me deje acabar. Sí, sí, termina. Porque insisto, que no digas que el Partido Popular es una organización criminal. Carmen, digo lo que me parece, igual que tú dices lo que te parece. Deja que acabe mi argumento. Mi argumento, por favor, lo pido. ¿Es posible o no es posible? Sí, sigue, sigue. Creo que no se me ha acabado. Por eso, según el conocimiento de la información que yo tengo. Bueno, yo te digo que el Partido Popular, como partido, está investigado como trama organizada y criminal. Insisto, y revisar los periódicos, ahí están. Igual Antonio puede dar alguna sombra o luz más, pero yo te digo que sí que está organizado. Por mucho que tú quieras negarlo, Carmen, es así y me da igual. Puedes decir que es mentira y que es una barbaridad, todo lo que quieras. El Partido Popular ha dicho a los jueces que es una organización criminal y es una trama organizada. ¿Es que no es cierto? Sí, y son cuatro tesoreros los que están investigados. ¿Dónde está la sentencia esa? ¿Dónde está la sentencia? Es que no es cierto. No voy a hablar más. Es que no, es que María, tengo que permitir que hable en este caso porque es una acusación muy grave. ¿Ves? Es que estás diciendo que es una organización criminal. Es que digo que es de jugado de guardia, lo que estás diciendo. No puede hacer esas acusaciones. Carmen, ya hemos dicho, ya lo he dicho yo. Matízalo. María, termina ya. Bueno, es una barbaridad también decirlo de la financiación cuando eso, eso sí que son querellas que están totalmente archivadas. Cuatro o cinco. Esas sí que están archivadas también. Antonio, algo que... Bueno, ya dirá esta información. ¿Puedo hablar sin que me interrumpáis? Bueno, yo no, pero vale, gracias. Bueno, no, termine María, no habías terminado. No. Bueno, pues termina, termina. No, simplemente quería decir que evidentemente no se puede apoyar a un partido que va a llevar a cabo medidas de regeneración ni de lucha contra la corrupción cuando estamos viendo lo que estamos viendo. Incluso por la puerta de atrás, mientras se está realizando la investidura, estamos viendo que nombran a un ministro y que le premian después de que se tiene que ir por mentir. Que ahora renuncie, evidentemente, pero se ha tenido hasta presiones de su propio partido porque es intolerable y porque es una golfería. Hacer un nombramiento de este tipo, por mucho que técnicamente nos quieran explicar que... Mira María, la golfería es no pagar. Por favor, no puede ser. Bueno, yo... No puede ser, no te nos ha acabado de la frase. Sobre este tema de la corrupción, solamente un par de cosillas. Hay dos tribunales. En los casos de corrupción, que lo importante es detectarlos, de principio, como es lógico, hay dos tribunales. Uno de los propios tribunales que juzgan esos hechos concretos y el Tribunal Ciudadano. Todos los casos de corrupción en este país son archiconocidos. Y hemos tenido selecciones últimamente y ahí están los resultados. Entonces, por un lado, los tribunales en sí mismos que determinarán si Pepito o Juanita son culpables en sí mismos de un hecho delictivo, posiblemente, y luego el ciudadano, que juzga, porque lo sabe de sobra. De otra cosa no se habrá hablado en este país, pero de corrupción, pues infinitamente. Y luego otra cuestión importante. El debate que han tenido antes Carmen y Guadalupe. Yo creo que para los telespectadores es muy complicado, en fin, de quién hace un acto de fe. Han subido la plantilla, no, ha bajado a la mitad. O sea, ¿quién determina eso? Yo creo que al final es el propio ciudadano de la Puebla de Montalbán, de Escalona, el que lo ve. Y eso sí que no le engaña a nadie. La experiencia particular de cada cual, entonces, hombre, ¿quién tiene que determinar si exactamente se ha duplicado la plantilla o se ha bajado a la mitad? No sé si tenía que haber algún tipo de organismo neutral que lo determinara. Pero al fin y al cabo es el ciudadano. Al ciudadano le va a engañar ninguno cuando va al médico en un sitio o en otro y lo comprueba. Con lo cual yo creo que eso es el mejor termómetro. Y ya para terminar lo que ha dicho antes, Javier de la Presencia, siempre te mando algún recadito. De Rajoy en el G20. Hombre, yo creo que este país es un gran país. Ay, no tengo ninguna duda. No, pero me alegra. Ninguna duda. Yo creo que es un gran país. Y alguna cosa podemos contar, hombre. Una cosilla que habremos hecho medianamente bien. Muchas, muchas. Yo creo que hay que enorgullecer a nosotros, ¿no? Y solamente esa cuestión. ¿Cómo que la Selección Española ganó ayer 8-0? Por ejemplo. Aliste, este partido fue. Bueno, vamos a ver, señores. Las consecuencias de todo esto al final nos llevan a la continuidad también de los presupuestos de Castilla-La Mancha. Y un poco al hilo de esa discusión que no quiero entrar a matizar sobre sanidad o sobre educación o todo lo demás. Hay que cumplir un déficit. Las cosas están muy claras, Carmen. Y tú también has estado en un gobierno con, digamos, escasez económica. Porque, claro, es que aquí cuando uno está en la oposición, ¿cómo aprieta? ¿Cómo apretaba el PSOE cuando estabais vosotros? ¿Y cómo apretáis vosotros cuando está el PSOE? O sea, resulta que la caja es la misma. Y ahora tenemos el problema de que como no hay techo de gasto encima, y además vamos a poner los mismos presupuestos del 2015, o sea, del 2016 para el 2017, las comunidades autónomas pues están como van a estar. O sea, es decir, peor. O peor o igual. De mal que hace un año. Conclusión. ¿Qué va a pasar con los presupuestos de Castilla-La Mancha? ¿Qué va a pasar con los presupuestos de los ayuntamientos si la cosa no cambia? Guadalupe, te toca empezar. Evidentemente la aprobación de los presupuestos es una secuencia temporal que está perfectamente regulada. Es cierto que se tiene que aprobar primero un techo de gasto del Estado. Los presupuestos generales del Estado contemplan determinadas medidas que luego repercuten, a su vez, en la aprobación de los presupuestos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Pero lo que no cabe es justificar bajo la amenaza de lo que puede ocurrir el bloqueo que se hace desde el Gobierno. Hay determinadas decisiones que efectivamente no se pueden hacer con el Gobierno en funciones, pero hay otras muchas que sí. Se puede llevar perfectamente un decreto al Congreso de los Diputados, que nosotros nos hemos comprometido a aprobarlo sin ningún problema, en el que se contemplen determinadas medidas para evitar el bloqueo económico. También es verdad que se ha interrumpido la ejecución presupuestaria en los ministerios y por imposición en otras administraciones desde el Gobierno, desde el Gobierno en funciones. Luego hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que evidentemente no se pueden hacer y nosotros deseamos, como el que más que haya, que se desbloquee la situación. Pero lo que no se puede es amenazar y lo que no se puede es engañar a los ciudadanos. No es cierto que la situación que hay con el Gobierno vaya a repercutir ni sobre los sueldos de los funcionarios ni sobre las pensiones, porque eso se resuelve mediante un decreto que, por cierto, de hacer decretos, el Gobierno sí sabe y lo ha demostrado. Tiene una amplia trayectoria de hacer decretos. Como con nuestras bases, por ejemplo. Por ejemplo. No quería yo nombrarlo, por cierto. ¿Por qué no? Pero, evidentemente, bueno, de todas formas en la intervención también hizo Rajoy bandera de su posición con el trasvase. Lo que pasa es que yo, claro, no tienes la posibilidad de invitarle en ese momento al señor Rajoy y decir, váyase usted a ver la cabecera al tajo, a ver cómo está. Que con ir y verlo, no es ni el... depende del agua que haya, pero, evidentemente, sí se va por el trasvase. Pero, bueno, no estamos hablando ahora del trasvase. Yo creo que hay cuestiones que se pueden desbloquear. No hay ningún motivo para que esté bloqueada como está la ejecución presupuestaria. No hay ningún motivo y no hay ningún motivo para estar imponiendo y amenazando a las comunidades autónomas que no puedan hacer sus presupuestos, porque en una gran parte sí lo pueden hacer, aunque luego se tengan que ajustar determinadas partidas. Pero, en cuestión de pensiones y de sueldos de los funcionarios, hasta ahí podíamos llegar. Y eso se ha utilizado como amenaza y se ha utilizado sabiendo que es mentira. Yo creo que hay parte del proceso de aprobación de los presupuestos y, de hecho, Guindos ha dicho que quiere comparecer para hablar de presupuestos, porque, evidentemente, lo tiene que hacer. Y lo ha dicho esta semana. Y aprovechando su comparecencia, que para eso sí va a comparecer el Gobierno, porque es que el Gobierno, naturalmente, que puede comparecer en el Congreso. Va a ir a explicar los presupuestos y, aprovechando esta explicación de la situación que hay con la ejecución presupuestaria, quiere ir a hablar de Soria. Oye, ahora ya no sabemos si ya tiene menos motivos para ir a hablar del nombramiento de Soria. No, si ya ha limitido. Bueno, pero también lo tendrá que explicar. Ha renunciado. Vamos a ver. El Gobierno del Partido Popular, en el año 2015, a finales del 2015, con todo el resto de partidos en contra, aprobó los presupuestos del Estado para el 2016, porque sabíamos que podía haber problemas. Gracias a eso, en este momento, y puesto que no hay gobierno, el ministro va a informar a las Cortes de que se prorrogan los presupuestos del 2016 para el 2017, en tanto en cuanto hay gobierno. Porque el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado del 2017 solo lo puede presentar un gobierno que esté legítimamente constituido y no un gobierno en funciones. Es verdad que el ministro también ha dicho que va a llevar un real decreto y tendrá que convalidarlo el Parlamento, donde se apruebe la subida de las pensiones, la que corresponda, y la subida de los funcionarios, porque si no, sin presupuestos nuevos, los funcionarios y los pensionistas cobrarían lo mismo que en el año 2016, en el 2017. Es verdad también que, en tanto en cuanto no se aprueben los presupuestos generales del Estado y el techo de gasto, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no saben el dinero que les va a transferir el Gobierno de España y, por lo tanto, no van a poder hacer de una forma ajustada sus presupuestos. Parece ser que en Castilla-La Mancha el Gobierno ha dicho que ellos van a aprobar su techo de gasto y van a aprobar sus presupuestos y que luego los ajustarán cuando se apruebe el Gobierno de España. Es su decisión. Ahora, quiero recordar a todos los ciudadanos que nos estén viendo que el Gobierno del señor García Page con Podemos aprobó los presupuestos del 2016 en junio del 2016, seis meses o siete meses después de lo que lo tenía que haber aprobado. Es decir, que el Gobierno de Castilla-La Mancha hace lo que le parece. De hecho, hay muchísimas ayudas, muchísimas subvenciones y muchísimas cosas que no se están gestionando bien porque se han aprobado los presupuestos del 2016 en junio del 2016. Esa ha sido la realidad del Gobierno de Castilla-La Mancha hasta ahora. Yo creo que el Gobierno de España en funciones es lo suficientemente sensato como para habilitar mediante decreto todo aquello que se pueda hacer legalmente. Y también la Unión Europea le ha dicho al Gobierno de España que tiene que presentar, me parece que antes del día 30 de octubre, la propuesta económica que va a hacer. Entonces, a ver cómo lo vamos a poder hacer. Yo creo que realmente sería bueno que el señor Sánchez, que Ciudadanos y que el Partido Popular, con el resto de fuerzas que se quieran adherir, que no sean nacionalistas o Bildu, deberíamos intentar llegar a un acuerdo de gobierno lo antes posible porque corre prisa en nuestro país. Luego, contestarle a María en relación con lo que dijo antes. No, 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 si es una cosa distinta. Nos tenemos que ir a publicidad. Es que nos tenemos que ir a publicidad. Nunca le ha pedido a Podemos su apoyo, ni su voto, ni su abstención. No os lo hemos pedido nunca. Porque somos absolutamente incompatibles. Nunca os lo hemos pedido. Pero eso no hacía falta que lo dijeras. Nos vamos a publicidad. Volvemos dentro de un instante. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!